A veces de manera ignorante pensamos que el problema está en el liderazgo, que el problema está en la institución donde me capacito, que el problema está con mis maestros, que el problema está incluso en la iglesia y realmente el problema está en nuestro interior. Si nuestra actitud no cambia y nuestro carácter no es transformado, siempre seremos las mismas personas. Así que pensaba en dos personajes que estuvieron bajo el cuidado de papá y mamá, recibieron la misma información, recibieron la misma educación, estuvieron bajo el mismo techo y aún así la actitud y el carácter de uno fue muy diferente al del otro. Y estos personajes son Caín y Abel. Abel buscaba la presencia de Dios. Caín buscaba el favor de Dios. Y con esto me llevaba Mateo 7.6, una palabra fuerte y confrontante. No echen delante de los cerdos lo que para ustedes es más valioso. Los cerdos no sabrán apreciar su valor. Hay personas a tu alrededor que no van a saber apreciarte, que no van a apreciar los consejos que tú les estés dando, que no van a apreciar lo que tú estás haciendo por ellas. Así tenga las mejores intenciones. Simplemente porque su actitud no ha cambiado, porque su carácter no ha sido transformado. Porque estas personas solamente quieren estar en tu posición, quieren tu éxito, pero no tu proceso. Y de parte mía puedo decirte que todos los días vivo un proceso con el Señor. Que hubo un momento en mi vida donde tuve que dejarme quebrar delante de Dios para que Él pudiera hacer cosas realmente nuevas. Que han habido muchos momentos donde he tenido que doblegar mi orgullo para poder ser humilde delante de Dios y delante de las personas. Que todos los días le pido al Señor que siga formando mi carácter. Y no es fácil. Ser paciente no es fácil, pero debemos ser pacientes en todas las áreas de nuestra vida. Debemos ser perseverantes. Trabajar con pasión, con visión. Hay muchas cosas que hacen parte del proceso. Pero aquellas personas que están a nuestro alrededor no quieren un proceso. Quieren estar donde tú estás. Pero pensaba en otro personaje. Que estuvo con Jesús tres años, dormía, comía, veía sus milagros, veía el caminar con Jesús. Y este personaje se llama Judas. Tuvo el mejor líder, tuvo el mejor pastor, tuvo el mejor maestro, tuvo el mejor sabio. Tuvo el mejor amigo. Y aún así fracasó. ¿Cuántas personas ha enviado Dios a tu vida, a tu alrededor? Para que en aquella área que el Señor está trabajando sea transformada y aún sigue igual. ¿Por qué si dos personas reciben la misma información, cada una toma rumbos diferentes? Porque si nuestra actitud no cambia y nuestro carácter no es transformado, vamos a seguir siendo los mismos. Así tengamos a los mejores de nuestro lado, a los mejores empresarios, a los mejores emprendedores, a las mejores familias, a los mejores amigos, a los mejores líderes. Si nuestra actitud no cambia y nuestro carácter no es transformado, vamos a seguir siendo las mismas personas. Señor, te damos gracias por esta palabra y te pedimos que sigas trabajando en nuestro interior, Señor, de adentro hacia afuera. Te lo pedimos hoy en el nombre poderoso de Jesús. Amén.